Puntadas tuyas no las puedo pasar Yo sin cabear y sin paisano vives feliz Mientras yo solo quiero más la roja en roda con la chamba Que quiero más la roja en roda con la chamba Luto con ella si quisiera ver Pero tan solo el mocho te convence Y un nuevo nombre te voy a poner La sumida, la sumida, la sumida, la sumida Es grande mi cariño y mi amor es más Pero dejar el rojo no me lo pidas jamás Puedo ir a tus conciertos y vestirme de flack No quiero que me trates de cambiar como tú Con las chamacas bailando y mis amigos Pasando junto con ellos te quisiera ver Pero tan solo el mocho te convence Y un nuevo nombre te voy a poner La sumida, la sumida, la sumida, la sumida Cuando tus siestas vamos a buscar Cuando son stro Ella no es tan chiodo Carlitos con ella Reformaciones con ella Y un nuevo nombre te voy a poner Y un nuevo nombre te voy a poner O 11 de mi cheron En el mismo nombre te mirar opacity y en la sumida Y un nuevo nombre te voy a poner Y esto would dar Es grande y otro nombre te voy a poner Y así en primer tamaño Y aquí en primer hastauler ¡Gracias! 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 ¡Gracias!